¡Hola! Mi nombre es Marcelo Maillard, chef e instructor de la carrera de Estadio Internacional. Y hoy los invito a preparar un rico pan mollete. Pan mollete. Ingredientes para el pan mollete. Harina, agua tibia, sal, manteca, levadura instantánea, chancaca, mejorador y semillas de anís. Preparación para el pan mollete. Paso 1. En el bowl disponemos la harina, la sal, la levadura y la manteca derretida. Paso 2. Agregamos la chancaca disuelta en el agua de la receta. Paso 3. Trabajamos hasta obtener una masa homogénea. Paso 4. Fermentamos tapado por 20 minutos, luego porcinamos trozos de 30 gramos y ovillamos. Damos una segunda fermentación. Paso 5. Pintamos con dora, agregamos semillas de anís y horneamos por 12 minutos a 200 grados aproximadamente. Pan mollete. Pan mollete. Latinoamérica.